Música Con esta maravillosa vista iniciamos un nuevo reportaje La que usted ve es parte del embalse Cerrón Grande o conocido como Lago Xuchitlán Música Nuestra brúcula nos trajo hasta el municipio de Azacualpa en el departamento de Chalatenango Nos encontramos acá con café y restaurante Casa de Madera Que nos invita a disfrutar de sus instalaciones y claro apreciar esta increíble vista Música El lugar posee lindos jardines ideales para realizar todo tipo de evento Desde sociales, capacitaciones empresariales, lo que se le ocurra Música Y en él tendrá la opción de pasar un día agradable en familia Tiene una amplia piscina para que niños y adultos puedan disfrutar en estos días calurosos Música Pues están a la disposición de todas las personas Sí, hay una piscina a disposición Este, aún en sí ya hemos tenido fiestas infantiles Que lo hacen más que todo por los niños Se les celebra acá en el área verde Y luego se reserva también lo que es la piscina Porque es de todo el día que se está la gente acá Lo reservan para todo el día Para venir a festejar por acá Casa de Madera también está a la disposición Lo que es día martes, miércoles Que son horarios ya como extraordinarios Verdad, que no los tenemos Pero está a la disposición Para quienes deseen venir a festejar O algunas reuniones familiares, empresariales Lo que necesiten Está a la disposición Solo que esto es con anticipación Verdad, que se pueden comunicar Escribirnos a las redes sociales Y, o sea, nosotros ya les hacemos su reservación Y se les tiene todo listo acá Música Su menú nos ofrece platillos Con una sazón criolla Muy al estilo salvadoreño Música Aquí encontramos opciones para compartir Y deliciosas carnes a la parrilla Como este churrasco Música También nos brindan opciones exquisitas de bebidas Para seguirnos refrescando del calorcito Música Cuentan además por la tarde Con deliciosos platillos típicos Aquí encontramos pastelitos Yuca frita Yuca frita Canoas Y otras deliciosas opciones recién elaboradas Música Además de disfrutar, claro De un buen café de la casa Música Abrimos a partir del 2 de febrero De este presente año Por lo cual Nos damos a conocer, verdad En redes sociales Nos pueden escribir En las redes sociales Mucha gente De la zona de Chalatenango San Salvador Nos visita Constantemente También comentar que Trabajamos con hostales Locales Por si quieren venir A quedarse a dormir Y todo Completamente invitados A que vengan a Chalatenango Y al municipio de Zacualpa Específicamente A conocer El restaurante y café Casa de Madera Música Casa de Madera En Azacualpa Es la opción ideal Si usted transita Por esta zona Música El lugar es amplio Con un agradable servicio Y claro Buen gusto gastronómico Esperamos Que les visite pronto Música Para este es El Salvador Brenda Granados Música 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 Música